Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están todos hoy? Un saludo de parte de los Betrayers y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar del lag, esa cuestión que nos hace volvernos una de las peores armas contra, no sé, las paredes. Y dice, no, ya me iba a meter más chico, ya me iba a meter más chico. Uber, el hombre sin H y con N. Y mi pequeña, hombre, golpea paredes y va a ataque a controles cuando nos vamos a hacer la guía. Compré un control nuevo cada dos días. Bueno, bueno, vamos a hablar del lag, así que bienvenidos y vamos a ello. Ah, ya va, un momento, un momento. Marico, dije eso y me sentí demasiado hombre. Qué chimbo, qué horrible. Yo quiero hablar, obviamente, del lag como tal. Primero, no, y mira, nadie se atreve a decir que es lag, yo creo que aquí todo el mundo. Si nadie sabe que es lag y que nos están viendo, perro, está raro. Si eres un gamer, tú tienes una feta de gamer, tú no sabes que es lag, no sé, retírate. Sí, por favor. Igual deberíamos informar, por si acaso, capaz existe esa imposibilidad de que alguien no se matice. Audiencias más jóvenes, ok, sí. El lag es lo que te enfurece. No, no, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que decir, váyase, 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 váyase aquí. El lag es lo que nos enfurece. Es la fuerza primordial adentro de todo el gamer que te enfurece cuando no está el ping a distancia. La proporción de tu arrechera con el lag, depende. Si tienes 200 de ping, güey, es muy arrech. Ah, eso sí es lo que sí vamos a hablar. Vamos a hablar de ping. De ping sí podemos hablar mucho. Claro, porque el ping está involucrado. Exacto, exacto. Pero Alfredo, tú ibas a decir algo del lag. El lag es lo que ocurre cuando hay un pico en el ping. El ping es la latencia. La latencia es la distancia, o sea, es el tiempo de respuesta que hay entre el servidor y tu computador. Y la latencia viene dada por el ancho de banda que tienes y por la distancia, pero más que todas por la distancia que hay desde tu computador hasta el servidor. Bueno, vamos a decirlo, el ping es simplemente un ping, o sea, como un pequeño paquete de datos diminutos que le manda tu internet al servidor donde estás conectándote. Y el ping completo es el tiempo que tarda. El MS, que normalmente se encuentra en 90, 25, milisegundos, en 150, es lo que tarda el ping de llegar de punto a punto. Si obviamente, si tu internet es una mierda, te tarda más el ping. Porque puede tardar que si... Todos vivimos en Venezuela en algún momento. Puedes seguir allá y todos sabemos que cantar. Toda la raza humana viene de Venezuela, bro. Estamos acostumbrados a tener mal ping. Hay gente que es bendecida y tuvo algún momento buen ping en la TV. Yo nunca tengo un ping en mi casa, así que no puedo. Y bueno, ahorita con el auge de la fibra óptica en el país, se ha visto que hay gente que puede jugar con buen ping desde Venezuela. ¿Qué es un buen ping para un venezolano? Exacto, ¿qué es un buen ping para un venezolano? De 40 a 60 de ping, haciendo ping con Miami, porque son los servidores que están dedicados más cercanos a Venezuela. Ahora, ¿cómo cambia la perspectiva de todo esto? Nosotros venimos, hubo el ping hace dos años para acá. Yo llevo apenas unos tres meses aquí. Pero, tú simplemente ves que eso es una locura. Eso de 40 a 60 de ping es bastante. En comparación a lo que nosotros manejamos aquí ahora, estando directamente en Estados Unidos con los servidores, con los data centers, al lado. O sea, yo por ejemplo tengo ping a veces de 11 milisegundos, a veces 7, 8. Ese es mi ping ahorita, que es obviamente casi inmediato. Yo con la computadora, que estoy por Wi-Fi y estoy lejísimo del router, que las condiciones no son perfectas. A veces hay picos de desconexión miniatura. A veces me marca que tengo 16 de 16 MS con el servidor de Discord. ¿Cuánto me marca mi, Orina? Me marca mi, yo tengo 336 MS, coño bonito. Uf, uf. Bueno, pero eso, el caso de Jorge es especial porque la conexión que te da en casa de Jorge, la central, ha caído muchísimo. Porque yo me acuerdo hace años que él tenía un internet de 6 megas y el internet volaba y tenía el mejor de toditos. Volaba. Claro, claro. Bueno, y hay que aclarar obviamente que el ping no, o sea, la velocidad interna es algo diferente. La velocidad interna no tiene que ver con ping. Si tú tienes una velocidad interna es rapidísima, pero el ping está, el ping puede estar también alto. Dependiendo de, o sea, no como que... Yo lo mencioné, yo lo mencioné al principio, yo lo mencioné al principio, pero en Venezuela como ahora si tenemos anchos de banda tan pequeños, como es el caso de Jorge, que sigue ahorita con una conexión de 6 MB a 8 MB. De cable de cobre. Si se, de cable de cobre, si se colma la conexión, el ping se va a disparar. Así que ahí se influye la velocidad. Y colmar la conexión es tan sencillo como que se pongan a subir un video de WhatsApp. Exacto. O... O que... Todo lo hemos vivido aquí en Venezuela. De repente estás jugando... Vamos a ver uno de los ejemplos más populares de League of Legends, que aquí en Venezuela estás jugando League of Legends y tu mamá se pone a ver sus videos de vainas en... No, Netflix ojalá. Te pone a ver cualquier tontería, que usen un video de YouTube y te jodan toda la partida y te rencan a bronce. Así que todas las personas que están viendo ahorita, si estás viendo eso, le estás quitando la internet a tu hermanito, a tu mamá que está ahí... Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Por vernos a nosotros. Por eso que al final terminamos usando muchas veces SelfishNet para regular la conexión mientras estamos haciendo cosas. Porque... Oh, buen dato, ¿verdad? Ese software es bastante importante tenerlo en las computadoras allá. Cualquiera, hay varios. Sí, porque hay muchos. Que es que literalmente le cancelas el internet a todos los dispositivos que no quiere que tengan. De repente tu mamá viene gritando y dice... ¡Ey, se fue el internet, coño! ¡Tu madre! Sí, sí, mamá, yo no tengo. Y tú vienes... ¡Sí, ya va! Ya reinicio el router, ya reinicio el router. Yo reinicio el router ahorita en media hora. Todos tenemos malas experiencias con el internet. Uber, cuando vivía aquí al lado, que estábamos en la universidad, que jugaba en su PlayStation con internet Movistar. Que tenía que yo ponerlo en el celular. Yo agarraba el celular, ponía los datos, lo conectaba al Wi-Fi, pero tenía que dejar el celular en una escalera. Arriba. Para jugar Warzone con nosotros. Para jugar Warzone, sí. Jorge, bueno, Jorge con sus desconexiones y la gente que lo estaba viendo, si conocen lo que es el 11-11, tanto el... Bueno, yo lo viví muchísimo antes de tener fibra óptica. Sí, el Poké. Aparece el Poké 11-11 y te da la... No, mentira. O sea, que desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche, el enche de banda, como es compartido, se destruye y el pin se arregla desde las 11 de la noche para arriba. Por eso que jugábamos en la madrugada nosotros. Y por eso jugábamos en la madrugada también. Pero sí, siempre tuvimos que hacer algo con lag. O sea, siempre fue... Yo nunca fui... Como que nunca estuve exento de sufrir lag en Venezuela. Ni siquiera viviendo en Caracas una vez. Que yo recuerdo que nosotros... No, en Caracas no. En Panamá. Recuerdo que en Panamá, yo ahí tuve como que una de las primeras PC que nosotros teníamos y tal cosa. Y yo jugué... Y aquí es donde viene el punto del capítulo de hoy. Que es hablar de lo que significa el lag. Que no es solo para videojuegos. Recuerda, el lag tiene demasiadas cosas. Estamos hablando de la conexión con los satélites. Todo lo que sea como que transmisión de información. Puede estar dispuesto a tener lag. Y nosotros estamos hablando justamente para lo que es los videojuegos en línea. Eso es lo que vamos a hablar hoy como tal. Y cómo nuestras experiencias como gamers nos hicieron hacer odiar al tener lag mientras jugábamos. Entonces, mi primera historia, que fue la primera vez que yo estuve como que... Mi primer contacto con lag. Porque ya los que vieron capítulos anteriores, yo jugaba más que todos juegos así como... De Game Boy. Que era... Todo era desconectado. Era single player games. En Playstation 1. Y la primera vez que tuve un contacto fue en una computadora. Y yo jugaba un juego que se llama MapleStory. Ese es el primer juego online como tal que yo jugué. Como que tengo memoria. Y MapleStory y RuneScape. Recuerdo. Esos dos. Esos dos como que... Estaban a la parte. Eso no me lo imagino. Tú jugabas RuneScape. RuneScape. Sí, yo jugaba RuneScape y MapleStory. MapleStory jugaba bastante chibi. Todo así cute y broma de plataforma. Me imagino que algunos de ustedes lo conocen. Sí, claro. ¿Se acuerdan de eso? Eso es de... Exacto. De Nexo. De Nexo. Exacto. Entonces recuerdo que lo jugaba y siempre me molestaba mucho porque yo empecé a entender y yo no lo entendía cuando era muy chiquito. Yo creo que tenía como, ¿qué? Siete, ocho años cuando lo jugué. Y yo recuerdo, muchachos, que yo trataba de... Yo le daba y trataba de como que pegarle a uno de los honguitos y yo decía, pero no le estoy haciendo nada. Y mi personaje se devolvía. Y yo, obviamente, concepto de Robert Banding, yo ni puta idea de lo que es Robert Banding. Yo no sé, yo lo único que sabía es que el juego no funcionaba porque yo le daba click. Porque recuerdo que era como que darle control para poder atacar. Era una locura. Entonces le daba control y no atacaba. Y yo, ¿qué es esto? Y me devolvía. Y yo me molestaba. Yo, obviamente, no le daba coñazos al teclado, ni lo tumbaba, ni le daba coñazos a la pared. Ahora quiere decir eso. Ahora quiere decir eso. Era un niño de chéverecho y se veía que si gritaba mi mamá me iba a regañar y me iba a meter unos coñazos durísimos. ¡Ay, estúpido! Así que lo único que hacía era como que, bueno, hasta que entendí un poquito. Que yo no sé, algo se me vino a la mente. Y ve lo que es como la intuición. Yo decía, ok, eso significa que yo sí le doy, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? Y empecé a pensar, esto es internet. Internet, y empecé a imaginarme más o menos que si es lento, que es rápido y todo. Y ahí fue mi primer contacto con el daño. Eso fue mi lugar. No, en mis tiempos nosotros jugábamos, bueno, inclusive con Alfredo, cuando estábamos en el colegio, nosotros jugábamos en salas web. Nosotros nos jugábamos entre nosotros, entre nosotros casi no jugábamos, porque nuestro internet era una mierda. Yo no tenía internet. ¡Sala web! Yo no tenía internet en mi casa. Entonces, mi primera experiencia, yo tenía, cuando la primera vez que tuve internet, internet siempre fue una basura, no se podía jugar en línea. Entonces, mi primera experiencia con el lag, en mi casa propia, fue intentar jugar, no sé si te acuerdas de Dungeon Siege, Jorge. Pero ni... Él traía un modo multiplayer. Y yo, bueno, vamos a ver qué pasa, porque me prestaba el disco original, yo podía conectarme, pues. No servía de nada. Y después, obviamente, ya estando con ustedes en bachillerato, intentando jugar cosas, Warcraft 3, en línea, que lo intentamos jugar varias veces, y con internet no daba para eso. Eso debe ser que se... Si alguna vez jugaron Warcraft 3 en línea con lag, ¿se acuerdan que se le paraba de jugar a todo el mundo? Jugando Naruto vs. Bleach. Sí, se le paraba de jugar a todo el mundo. Decía, waiting for opponent. Qué horrible. Horrible. No, ustedes no conocieron el verdadero horror, porque no solamente era jugando salas web, porque uno, en fin, en la sala web, tú no sentías el lag, porque nada más había lag si había algún huevón que estaba... Ustedes le llamaban salas web, yo lo llamaba cyber. Yo nosotros le llamaba salas web. Yo le llamaba cyber. Nadie en la sala web tenía lag, excepto si había algún huevón bajando torrense ahí en la última computadora, y todo el mundo se arrechaba y empezaba a gritar a la última... Y después, yo cuando tenía mi propio internet en la casa, que mi primera internet fue Dialog, o sea, la que tenías que quitarle el teléfono a tu mamá y algo. Bueno, en esos tiempos... Ah, claro, Dialog. Y yo jugaba Warcraft con esa conexión. Una conexión Dialog, que vaina más... Pero ya va, tú me estás diciendo que la gente en el SAER, en vez de descargar el torren, ¿por qué no hacían nada más copia y agarraban un pendrive y copiaban el juego el acceso directo? El acceso directo, obvio. Era muy fácil. Era muy fácil, güey. Obvio. Era agarrar GTA y lo pasabas al pendrive, güey. Y tú tenías el acceso directo y tú lo ponías en tu computador y ya, güey. Esos son lifehacks, que no lo tenía todo el mundo. Eso sí. Porque yo jugaba Rush. Ustedes ni siquiera... Yo creo que ustedes no conocen ese juego. Ustedes conocen un juego llamado Rush. Rush. Rush era de la cosela Sega. Era de Sega. Era un juego de carros. De batalla de carros en el que era como que un Mario Kart, pero tú tenías como que tratar de vencer a tu enemigo y podías volar algunos carros y los podías como que medio arreglar. Era un juego de Sega. Yo creo que muchas personas no conocen ese juego. Era Rush. Coño, porque eso era una versión pirata de Twisted Metal, ¿no? No, pero era como que era diferente porque eran carros más que todo como Hot Wheels. Era bastante interesante el juego de Panas. Jugaba Rush y obviamente jugábamos que si... Porque había como que las consolas en el Cyber tenían bastante Sega. Tenían bastante... ¿Qué más? Creo que era... Creo que sí, era Xbox. Xbox de la caja esa. Y jugaban que si Mortal Kombat en otras cosas. ¿Cómo? No, en Mortal Kombat no. Que si... Tenían PlayStation con Bloody Roar y cosas así. Eso sí me acuerdo. Pero ahí no se veía lag. O sea, porque era como que era LAN. ¿Sabes? No, eran LAN. Era LAN Party. Entonces, no era como que en ese caso no tenías que conectarte en internet. Pero en el caso de Mepostor y RuneScape, que en RuneScape era la peor. En RuneScape, ese juego de Panas me molestaba mucho. Que a veces como que me quedaba ahí y me mataban. O sea, era como que se paraba el juego. Y de repente yo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente, ¡pum! Mi personaje muerto y con todo robado. Todo el mundo me robaba las cosas. Que la diga, marido. Yo aún vivo eso. Que la diga ese huevo. No, no. Qué horrible eso. No, no. El primer juego en línea que yo logré jugar en mi casa fue el literal League of Legends. League of Legends. En 2010. No, mentira. Echando a romper lo que juega en League of Legends, no. Nosotros los respetamos. No, no. No los respetamos a un carajo. No los respetamos a un carajo. O sea, tú jugaste Fortnite. Ay, feo. Nosotros jugamos League of Legends. Oito, no te acuerdas. Yo sé. Exacto. Y así quemado. ¿Y tú crees que yo me respeto? ¿Tú crees que yo te respeto? Tú crees que yo me respeto. No, marido. Yo jugué en League of Legends. Yo también jugué en League of Legends. Yo sé. No, pero yo soy peor que ustedes. Yo jugué contigo a saber. Es más, aquí que estamos hablando de si yo soy peor que ustedes. Porque yo jugué en League of Legends. ¿Y saben cuál era mi main? Yasuo. No, juegan. Nosotros dejamos jugar con ese personaje. No había salido todavía. Ah, mierda. ¿Verdad, Ana? Claro. Sí, yo dejé de jugar con el señor. Ah, no. No, no, no. Antes de que saliera Yasuo. Antes de que saliera Yasuo. Era main Annie. Era Annie. Es la de los... Yo era main Pantheon. ¿Qué vaina? Pero... La vaina es... No, yo me acuerdo. Era 1500 horas en League of Legends. De un X-Fire. No, si no te digo las de Dota 2. La de Dota 2. Ah, verá que tú dijiste que tenía 5000, ¿no? 4000. 4000 horas. Nosotros jugamos Dota 2 también. Nos gustan los MOBA, sí. Nos gustan un poco. Dota 2, por alguna razón, yo sentía que era más difícil para mí. El lag era más peludo. O sea, para mí no me funcionaba mucho. ¿Sabes lo que es el primer juego que yo en verdad me envicié así, joder, ni a Goombaun? Marico, Goombaun era un máximo en minijuego, en la vaina, en miniclips. No me acuerdo cómo es esa vaina. Eso era de... No, no, no. Goombaun era de un launcher. Creo que era de Nexo también. Ese juego, yo me recuerdo que yo siempre cuando salía del... Aún así, del colegio aún más pequeño, yo iba a la sala web a jugar a Goombaun con mis amigos. Fue que hacer un vicio. Y eso era antes que yo conocí en el Fred. Qué loco, ese juego era demasiado clásico. Sí, sí, antes, antes. Yo no tenía internet. Y también había lag ahí, ¿oíste? Sí, había mucho lag. También había lag ahí. Ah, no sé, las partidas de Goombaun se volvían mierdísimas cuando había lag. Que brincaba por todas las pantallas. Porque tenías que esperar el timer. No, no solamente eso. Tú tenías que dejar apretado la... Creo que era la barra espaciadora para tirar la... Para aumentar el rango donde tú querías tirar la vaina. Y si tú tenías lag, te lo tirabas antes de lo que te ponía la vaina. Y te tiras la bomba en los pies. Qué estúpido. Coño, ese juego debería volver. Mario, y no, y lo pueden hacer de una manera uf. Existe la serie de juegos Worms, que es lo mismo. Sí, existe Worms, pero lo puedes jugar en línea vacíamente como Bombaun. Puedes jugar como Stacobus. 32 personas o nada que así. Exacto, pero no hay línea como un EMO así, tipo Bombaun. Que trabajas con cualquier cantidad de gente, ¿no? ¿Ustedes dónde creen que el lag de Pana afecta más y más y más? O sea, ¿cuál es el género de videojuegos que de Pana el lag es más? Yo creo que son los first-person shooters. El primer juego que yo en verdad noté que el lag importaba bastante fue en Guns the Duel. Yo me recuerdo. Ese juego de sala web también. ¡Uh, Guns! Sí, Pana, ese era el peor juego. Yo nunca jugué ese juego sin un lag. Yo nunca. Yo me recuerdo que nosotros teníamos una sala web específica y todo, que estaba en la Churuata. Aquí en Venezuela, en Puerto Ordaz, hay una sala. Hay como una plaza, una centro comercial, una vaina, que se llamaba, que se llamaba la Churuata, que ahí había una sala web que tenía la mejor internet de toda la sala web en Puerto Ordaz. Y ahí es donde nosotros íbamos a jugar FPS tipo Counter Strike, Gunbound, bueno. Counter Duty 2. Counter Strike. Erro, llamó Gunbound FPS. Ah, es un shooter, es una verga. Ah, Carlos UTI 2 y Bane Guns. Y nosotros jugábamos Guns ahí específicamente solamente ahí. Porque tenía la mejor internet. Como Guns era un juego que de verdad... ¿Te acuerdas que en esa época, recuerdo, que tú tenías como que la gente se reunía para aprender los movimientos? Y decías, ah, no, mira, para hacer el wall run y que puedes hacer como que el infinite wall run. Una vaina así como que dale espacio atrás, espacio atrás y después como que vas apuntando, vas apuntando. Y si pega y salta al mismo tiempo, es... No, porque ese juego junto con Millie es lo que le dio tú en el Carpeano a toda una generación. Pues ese juego es muy intensivo en los inputs. Y también, y el lag era matador. O sea, ese juego era... Tenías lag y aparecías muerto instantáneamente porque ya te hiciste un combo archísimo. Y no, y bueno, ya sabemos que eso... Nosotros estamos hablando como que del pasado un poquito. Pero ya saliendo del lado boomer, podemos llegar como que a la parte como que actual. Boomer, no, eso es prehistórico. Y aún así... Bueno, actualmente, actualmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Jugando con Jorge. Estamos nosotros dos aquí jugando con Jorge. Y escuchar a Jorge que le sale el arma así. ¡El coñísimo de la madre! Sí, marico. O sea, para contexto, nosotros jugamos un juego ahorita. De los últimos que hemos tratado de jugar juntos de Panas y Burda ha sido, por ejemplo, Escape from Tarkov, uno de los juegos que hemos jugado. Y de hecho decidimos, inclusive, que Jorge no puede jugar con nosotros porque de Panas no lo deja su internet. Porque Tarkov es de eso de que si tú de repente desconectas o no hay buen ping, Tarkov lo que hace fue... ¡Oh, voy a vomitar! ¡Puf! Si te llega 200 de ping, te desconecta. Cada vez que yo veía la vaina arriba, yo estaba tan traumado con ese juego, con el ping, que yo no veía hacia adelante del personaje, yo veía hacia arriba, a la izquierda. Yo veía hacia arriba, a la derecha. Y yo si escuchaba algo, yo ponía la mirada enfrente. Porque del resto yo me veía arriba por si es el ping. Yo estaba demasiado traumado. Y si llegaba 200, yo le decía, muchacho, me tiro al piso. Sí, porque ya va. Esto es muy interesante. Hay algunos juegos, que obviamente en este caso lo podemos hablar también. Hay algunos juegos que cuando sufres lag y superas un nivel de ping que de verdad no le permite conectar al servidor, ellos te desconectan. Y en casos, por ejemplo, como Fortnite creo, sí, Fortnite, como... Creo que otros juegos así que te desconectan y no puedes entrar más a la partida. Te olvidaste ya. O sea, te odiste. Ya no puedes entrar más. Perdiste por completo. Pero Tarkov es diferente. En Escape from Tarkov, cuando a ti te desconectan, a ti te dan un chance de volver a iniciar y reconectar. Y el personaje todavía sigue en el mundo. Si tú estás caminando, él sigue caminando y haciendo ruido. Pero en un mismo lugar. Cla, cla, cla. Y todo el mundo te puede escuchar. En caso de Jorge, cuando él ya sentía, él tenía un presentimiento. El tipo decía... Cuando yo había la vaina roja. Como que creo que me dieron una desconexión. El tipo se tiraba al suelo. Y teníamos que escondernos alrededor de él para protegerlo mientras se reconectaba. Exacto. Y teníamos que irnos a los lados para ver si hay alguien que lo veía y tratar de defenderlo. Ahí fue cuando yo... Para que él se reconectara. Ahí fue cuando yo dije que no, este juego no es por internet venezolana. Yo voy a esperar... No sé, tener la mejor internet para jugarlo. Porque sinceramente... No es divertido estar mirando... Por cada like que nos dejen, es un porcentaje más de que Jorge le conecte una fibra. Y por cada comentario, Jorge va a poder jugar Tarkov. O sea... Algún día. Por cada comentario, son jugadas de Tarkov con nosotros. Algún día. Porque de Panas se lo merece por éxito. Jorge ha tenido demasiado tiempo con un internet de mierda. Este... Pero sí. O sea, Tarkov es un ejemplo. Pero de otro ejemplo que nos ha pasado mucho. Warson. Ya hace poco, inclusive. Warson es uno de esos ejemplos. Y de hecho, también depende. Y aquí podemos hablar un poquito también de cómo tal el desarrollo del juego. Y de cómo está presentado. Porque cuando hay muchísimas personas jugando un juego. Muchas personas. El juego puede tener un problema muy grande para mantener como que el contacto con todas las personas que están jugando. Y de Panas te puedes conectar de una vez. Y eso pasó con Warson cuando salió ahorita. Warson 2.0. Bueno. También pasó con el primer release de Warson. Simplemente cuando los servidores no aguantan, los servidores no aguantan. Y eso es... El lag ya no importa tu conexión. Si no es el servidor que está muriéndose. Y ves todo teletransportándose. El rover banding es fatal. Pero la gente no va a arreglar eso. La gente... Si vas a la página de Steam de Warson 2. Todavía no han arreglado los crashes y las vainas de lag que tiene el juego. Está fatal Warson 2 ahorita. Sí, ahorita sí. Pero bueno, Warson 2 es uno de esos casos. De hecho, no se conectaba y no podíamos jugar. Y por eso yo dejé de jugarlo. De hecho, eso fue lo que me dejó. Estás implicando que Blizzard no tiene... Porque me gustaba mucho el DMZ. Estás implicando que Blizzard tiene dinero para hacer Q&A. No, por favor. Es muy lindico. Bueno, a veces sí me creo que no va a tener... Mira, a veces me creo que no va a tener dinero. Como perdió el contrato con... ¿Cómo es la...? NetEase. Los que publican... Y NetEase los odia ahora. Sí. Los detestan. Imagínate, Uber. Imagínate, Uber. Esa gente, obviamente, wow. También fue un galán de lag y todo esto. Wow. Fue un éxito también en China. Ya, pero yo nunca... Primera vez que veo que alguien le dice wow. Porque se pronuncia... Wow. Yo sé, pero ¿cómo que wow? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Se decía wow. Ahora soy gringo. Ahora soy gringo. Tengo que pronunciar las vainas bien. Ahí Ticho de repente dijo wow. De pana, Ticho se lanzó wow. 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 Bueno, eso yo... Ok, era muy famoso en China, obviamente. Claro. Creo, Dips nos comentó un poquito de... Dips nos comentó un poquito de los juegos chinos. De verdad son un problema por tanta... Por la cantidad de gente que los juega como tal. Y que, bueno, hay un montón de hackers y todo eso. Sí, pero lo que pasó fue esto que lo que estabas comentando. Es que es tan famoso en China y la compañía que... Tú para poder publicar un juego extranjero en China, Necesitas una compañía que te haga como que el patrocinio Y que te tercerice, pues. Entonces, es una compañía que tiene que tener iguales conexiones con el gobierno. China. Lizard hizo eso otra vez en una compañía que se llama NetEase. ¿Verdad? Y NetEase, ellos reciben... El contrato, la ganancia, la ganancia es 70-30. 72% para NetEase y 30% para Blizzard. Mierda. Sí, el contrato era una mierda. Y ahora sí, Blizzard ganaba un montón de plata por la cantidad absurda de jugadores que tenía allá. Claro, porque la cantidad de jugadores que ellos tenían en China era casi el triple. Lo que podrían tener en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? Aún así, la compañía de NetEase odia a Blizzard y parece que tenía muy malas relaciones entre ellos. Y ahorita se quebró. Y tanto fue que incluso allá en China, en lo que era la oficina de Blizzard, o la de NetEase, había una estatua. Una estatua gigante de un orco. En conmemoración a WoW. ¡Wow! ¡Wow! Y la destruyeron. ¿Qué? Agarraron una mandarria y lo grabaron mientras destruyeron la estatua y todo. Es una vaina súper loca. Y le dieron... Pero Blizzard... Y le dieron uno... Y lo peor de todo es que le dieron a los empleados que estaban destruyendo la estatua. Le dieron un té. Que específicamente el té se llama... Hubo una especie de burla hacia Blizzard. Té anti-Blesser. Se lo tomaron personal. Súper personal. El bicho de panas dieron té que tenía como que... Entonces... Han perdido muchísimo dinero con eso. Pobrecito Blizzard, vale. Bueno, pobrecito no. Pobrecito un carajo. Pobrecito un carajo. Jódanse. Devuélvanos Carlos Guti y devuélvanos... O sea... Overwatch que funcione. De hecho, justamente mencionaste Overwatch y mencionaste... Yo menciono, por ejemplo, Apex. Y en esa web también es una aladilla. En Apex el lag era muy feo. El lag era muy feo. Los personajes a ti... Tú no los sentías, sino que veías a las otras personas que se les transportaban. Y no podías dispararle nunca. A nada. Sí, era muy difícil. Muy horrible. Por eso es que siempre hay que revisar muy bien las conexiones que uno tiene cuando va a jugar un juego competitivo. Si, por ejemplo, estás en rankeado. Mucha gente que juega a ranked, ya sea en Venezuela, en todos lados, hace ese proceso de panas de verificación. Bueno, los que saben, de por lo menos hacerlo por internet, que sí, quitar todos los dispositivos... Mucha gente que se toma las vainas rankeadas muy en serio, tipo streamers y cosas así. Ellos se consiguen paquetes empresariales. Donde se ponen un internet... Exacto. Lo que tiene mucha plata, porque eso es una locura. Claro, eso te cobran como que 500 dólares, o sea, 200. Sí, es mensual. Una locura, una locura. Y, o sea, obviamente es estupidísimo, pero la conexión es ultra segura, no se cae en nada, es rachísimo, pero... Bueno, pues aquí es privado, pues. Obviamente en esos casos ya es algo diferente. Y de panas lo hacen. Sí, sí, yo intenté conseguir una con la compañía que tenía, porque de verdad estaba fatal. En algún punto estaba haciendo algunas modificaciones, se puso fatal después de estar perfecto. Y los ingenieros me superaron pintor a paloma y trataba de... Yo me acuerdo esos días que Alfredo se iba a las oficinas y todo el mundo lo conocía ya por el carajo. Sí, ya todo el mundo viene, Alfredo, ¿eh? Si me están viendo el carajo, son unos hijos de puta. Joder. El bicho entraba así, de repente agarraba el carro, se estacionaba y la gente coñó a la madre llegó. Me fui de Venezuela y no les puse la bolsa de mierda, pero le dieron fuego en la puerta de la oficina. Te iban a atrapar, Maricona, tú dices. Estoy arrepentido. Son unos ladrones. Voy a etiquetarte a besamor. Odio. Ergue, ladrón. Ergue. A atrapar y como que trato de streamear y no se ve bien. No, lo que pasa es que tú necesitas dedicarle una parte de tu banda ancha al streaming. Eso se hace en OBS. Eso es medio sencillo. Tienes que decirle a OBS que tú vas a usar una vaina específica. No, pero es que yo no lo hago por OBS, yo lo hago por el PlayStation. Yo lo hago por el PlayStation. Ahí perdiste ya, perdiste todo mi respeto, chao. Ahí sí, ahí sí, ahí sí ya es loí. Mira, es que Hugo lo está bloqueando. Él dice, no, la última vez que estuve en OBS fue intentando jugar. Nuestra recomendación del mes fue el Arkandar, que no pudiste jugar. Ah, sí, de hecho, eso sí, eso sí, lo odié. Me odié. No, no, votados no, votados no, muchachos. De hecho, Alfredo sacó un video de eso hace poco, explicando lo que es Darkandarker, que ahorita salió, y de hecho tuvieron unos pedos ahí, unas demandas, unas locuras, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero salió un demo, que le estaban jugando a todos, y Jorge quería que jugáramos con él para jugar el juego, y estábamos los tres, y entré, y yo, marico, ahí es donde viene lo que mencioné cuando jugábamos, pues el rubber banding. Yo trataba de jugar el juego, y me devolvía como que 20 pasos atrás, y de repente me devolvía a transportar, y yo no podía hacer nada en el juego, porque el lag era muy fuerte. Y ahora yo empecé como que, ¿será que es mi computador, que es internet? Yo quité todo, pagué, prendí, hice un bono, y no, no se quito, nunca pude jugarlo bien. Y traté, no solo una vez, Jorge, traté tres veces con él. No, 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 un solo día, no me tires la mierda en la cara. Tres veces, y esas tres veces me dijeron, no puedo jugar este juego, el juego me odia. Y después, totalmente nos ignoraste para ir a jugar a Maguitos Trans. No puede ser. Mira, vale, esos Maguitos Trans en un juego, arrechísimo. La amistad que tengo yo aquí, tanto que me emocionó la vida de Arcandar, que me botaste. Lo que podemos sacar de todo esto es que Google me sacó el culo y me rompió el corazón. Todo. Pero yo te quiero, vale, coño, tú sí eres loco, yo jugué a Arcandar. Espérenlo, espérenlo, que apenas Jorge tenga su internet de fibra, vamos a jugar todos en Skatefrontalco, y vamos a subir gameplay de Skatefrontalco. De panique a su gameplay de Skatefrontalco. Mi internet va a estar mejor, no mi computadora, aún no podría grabar hoy. Cálmete, cálmete. No, vale, tranquilo, yo grabo, yo grabo. Pero bueno, eso es lo que queríamos hablar de lag, porque el lag, espero que, bueno, sería excelente que la gente que estás estudiando como que comente cuál ha sido esa experiencia loca así de golpear pared, del lag que han tenido en su vida, y en qué juego fue. Porque sería demasiado. Que se le sale el hombre, te lo cuento, nos cuento en los comentarios. Cuando se le salga el hombre con B, con B pequeña y sin H, porque de verdad sería burda de culo saber eso. Sería interesante ver esas historias. Y así hablamos de eso en el juego. Así que, bueno, cuídense burda. Fue un placer verlos hoy, como siempre. Así que, feliz día, feliz noche, feliz mañana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!